Bueno, en este vídeo les quiero compartir las respuestas en base a mi experiencia sobre las preguntas que me fueron haciendo con todo lo relacionado a vivir viajando, vivir como nómada digital. Así que voy a ir leyendo las preguntas y compartiéndoles, como les dije, mi perspectiva desde mi experiencia al respecto. En principio, ¿cuánto dinero se necesita como mínimo para viajar por los países y ciudades más low cost de Europa? Acá les quiero compartir algo muy importante que lo descubrí sobre la marcha. En relación a esto de buscar destinos low cost, mi primera idea era hospedarme siempre en el lugar más barato que encuentre, como pueden ser los hostels. Entonces, mi idea era quedarme en hostels, trabajar desde ahí, generar muchos ingresos, tener un alquiler barato y de esa manera poder ahorrar más para viajar así más tiempo. Lo que me di cuenta con el tiempo es que en los hostels, al tener tanto movimiento de gente, por ahí te colgás hablando, por ahí surgen actividades que no te querés perder, o te distraes más fácil realmente a pesar de que haya espacios dedicados al trabajo, y de esa manera tu tiempo no termina siendo tan eficiente como lo podría ser si tuvieras alquilado una habitación privada o un departamento. Entonces un poco mi enfoque de buscar un alquiler barato para ahorrar más y viajar más tiempo, con el tiempo fue cambiando, a buscar un lugar más cómodo para trabajar, en el que mis horas rindan mejor, y al rendir mejor mis horas, generar más ingresos, y continuar mi viaje gracias a elevar mis ingresos, no a recortar mis costos. Entonces les quería compartir esto porque una perspectiva importante, cuando uno por ahí está debatiendo si hacer un viaje más low cost, cómo gestionarlo, y yendo específicamente a la pregunta, hospedajes en Europa del Este, que es la zona más accesible de Europa, es donde están países como Bulgaria, Albania, Montenegro, Hungría, todos esos países que a lo mejor no son los más turísticos, los que más tenemos en mente cuando hablamos de Europa desde este lado del mundo, pero que son países realmente mucho más accesibles, donde vos podés conseguir habitaciones desde 300 dólares el mes, y habitaciones o departamentos a lo mejor podés conseguir de entre 400, 500 o 600 dólares. Siempre dependiendo de la época del año en la que viajes, si es temporada alta o temporada baja, y si te estás quedando en una capital o te estás quedando en un pueblo, por ejemplo, que obviamente si te quedas en un pueblo, eso es mucho más accesible. Algo que se hace mucho, y hasta incluso lo hacen personas locales, es hospedarse en pueblos o en regiones cerca de las capitales, y a través del transporte público viajar todos los días porque es realmente accesible, y la diferencia que haces en hospedaje puede ser bastante grande. Así que eso para que tengan unos números de referencia, les comparto yo algunos screenshots de los lugares más accesibles en los que me he quedado, que son Bulgaria, Albania y Montenegro, para que puedan ver cuánto es que pagué realmente por el mes en cada uno de esos destinos. Por ejemplo, en Bulgaria, acá pueden ver que conseguí un departamento que tenía cocina, tenía comedor, tenía mi habitación y todo, era una habitación chiquita pero tenía todas las facilidades, y gasté 492 dólares por 29 noches. Después, en Sarande, Albania, les quiero compartir algo que es clave, y es que cuando vos viajás por periodos más largos, te suele salir más accesible el hospedaje, porque generalmente cuando vos te quedás un mes completo en un lugar, te bonifican el alquiler. Y a veces esas bonificaciones pueden ser absurdas, porque si miran acá, para quedarme, 31 noches en Albania, en un departamento, en frente del mar, que regularmente salía 1648 dólares el mes, me terminó quedando en 353 dólares, porque me hicieron un descuento del 81% por quedarme un mes entero, lo que es una locura. Después, en Montenegro, por ejemplo, me quedé en dos destinos, estuve en tres destinos, pero acá les comparto dos screenshots que alquilé por Airbnb, uno en Rizan, que pagué 495 dólares por 31 noches, y otro en Petrovac, que pueden ver que también me hicieron el descuento mensual, y me quedó en lugar de 1.314 dólares en 624 dólares. Otro departamento que tenía vista al mar, que estaba buenísimo, y nada, es genial poder aprovechar eso. Entonces, por ahí, siempre tengan en cuenta eso. Cuanto más largo sea tu viaje, más bonificaciones podés llegar a conseguir en lo que son estadías por periodos prolongados, entonces te puede terminar saliendo más barato que viajar menos tiempo incluso. Después, otra pregunta. ¿Hace falta un colchón de, por ejemplo, cierta cantidad de dinero en caso de que haya un altibajo de trabajo o de clientes? Y esto es fundamental y obligatorio, les diría. O sea, vos tenés que tener por lo menos para el pasaje de vuelta y un mes de hospedaje en el lugar al que estés viajando, en caso de que suceda cualquier cosa, de que no consigas clientes, de que se te complique, o por cualquier emergencia. Que tengas esa plata para el pasaje de vuelta, para volver, o incluso podés tener ya sacado el pasaje de vuelta, y bueno, para cubrirte gastos durante el mes. Ahora, yo antes de salir me había ahorrado el dinero para el pasaje de vuelta y tenía unos 1500 dólares como para tirar un mes en España. ¿Qué pasa? Antes de salir tuve que hacerme un montón de arreglos en los dientes que me salieron carísimos y casi todo ese ahorro que yo tenía se me fue en eso. O sea que cuando partí, yo realmente no tenía el dinero completo para sacarme un pasaje de regreso. Y acá les quiero introducir un concepto que es el del estrés táctico. ¿Y de qué se trata el estrés táctico? Cuando vos tenés un nivel de habilidad y estás viendo que en tu entorno no lo estás pudiendo explotar al máximo porque a lo mejor te sentís muy cómodo y decís yo sé que podría hacer mucho más pero por algún motivo no lo estoy haciendo, vos podés exponerte a una situación de estrés táctico en la cual no te quede otra que resolver. Entonces, lo que a mí me pasaba era que estando en Rosario ya me había independizado económicamente con los proyectos propios que tenía y yo pensaba, ¿por qué no podría hacer esto mismo en Europa? O sea, ¿por qué no podría hacer esto mismo específicamente en España? ¿Qué es dentro de todo más accesible que Europa al norte, por ejemplo? Lo único que tendría que hacer es lo mismo que estoy haciendo acá pero cobrar más, cobrar en euros, conseguir mejores clientes, ver cómo mejorar mi servicio también y me creía realmente capaz de hacerlo. Pero al estar en Argentina, ese rango de ingresos que podía llegar a generar extra como si estuviera viviendo en Europa, me recostaba verlo porque justamente ya tenía todas mis necesidades básicas cubiertas. Entonces, cuando vos te encontrás en una situación así, que decís si yo me empujo a propósito afuera de mi zona de confort, no me va a quedar otra que crecer. Si yo me saco un pasaje de España y no tengo para sacarme el pasaje de vuelta, sí o sí voy a tener que resolver en el lugar y confío en que voy a ser capaz de hacerlo si me pongo en esa situación. Entonces, es una situación de estrés táctico porque vos sabés que tenés las herramientas para resolver pero estás un poco al límite realmente. Entonces, por ahí, si vos, no sé, pensándolo como un juego, sentís que sos nivel 80 y ves un desafío de nivel 100, capaz que te podés exponer a enfrentarlo pero no te pongas un desafío de nivel 500 porque ahí no, tipo, te va a poner una situación muy complicada. Yo si me hubiera ido a Londres, por ejemplo, que es muchísimo más caro que España y me hubiera costado mucho más resolverlo realmente. Así que, lo que les decía, sí que recomiendo 100% tener siempre ese respaldo económico para poder bancarse en caso de cualquier emergencia pero quería que conozcan también este concepto del estrés táctico porque por ahí, para sacarte afuera de tu zona de confort y llegar rápido a una zona de crecimiento puede ser útil, puede ser algo de lo que te puedas apalancar. Ahora, dos preguntas. ¿Cómo te organizaste con el tema estadía y pasajes de avión u otros medios de transporte? Y también, los costos de vivir viajando es decir, cuántos ingresos se deberían generar al mes como mínimo para poder subsistir. Primero, tema costos. Si vos haces por lo menos 3.500 dólares al mes podés vivir prácticamente en cualquier lado por ahí en países como Suecia o Inglaterra necesites un poco más, unos 4.000 te diría. Pero además, más o menos a partir de 3.500 dólares es que ya te habilita a pedir permisos de visa de nómada digital. Ahora, yo arranqué el viaje haciendo 500 dólares por mes. Antes de partir había cerrado mi primer cliente para diseñarle una página web que lo había cobrado por 1.000 dólares. fue la primera vez en mi vida que cobré 1.000 dólares por un solo proyecto y me habían transferido el adelanto del 50% que eran 500. Eso fue lo que hice el primer mes que estuve de viaje. Y me costó al principio hacer girar la rueda. O sea, hasta que normé una buena oferta de funnels y diseño que fue en el segundo y el tercer mes fueron los primeros meses que ya había hecho 1.000 dólares. Y recién en el cuarto mes cuando estaba en Bulgaria superé por primera vez los 3.000 dólares en un mes. Pero entonces, para que lo vean, o sea, yo fui resolviendo en el camino a medida que iba creciendo mis ingresos. De 500 a 1.000, a 2.000, a 3.000. Y es clave que siempre te busques un hospedaje que tenga cocina. Porque si vos te cocinás todos los días, vas al supermercado, te compras todo y te cocinás y te dejas todo listo, vas a ahorrar muchísimo antes que saliendo a comer o comprando todo hecho. Eso es básico y clave. Lo que a mí me abrió mucho la cabeza es que hay muchísimas formas de viajar. Imagínate que hay personas que con ingresos super bajos se recorren cualquier cantidad de países, le dan la vuelta al mundo, conocen un montón de gente y laburan de lo que sea rebuscándosela en todos lados. Y después hay personas obviamente que hacen un viaje más lujoso, por decirlo de alguna manera. De alguna manera como el viaje lujoso. Y después obviamente tenés como el punto medio que considero que es lo que he hecho yo. Y todo depende mucho del estilo de viaje que vos quieras hacer. Si querés hacer un viaje solamente por las experiencias, si querés construir un proyecto sobre la marcha o si como decíamos antes querés hacer un viaje puramente para darte los lujos de él viajar. Podés quedarte en Madrid y salir a recorrer la ciudad por dos dólares en bicicleta o podés quedarte en Dubái y salir a recorrer la ciudad en un Lamborghini por mil quinientos o dos mil dólares. Yo realmente prefiero descubrir las ciudades a pie, en bicicleta, experimentar como lo que es estar ahí antes que la segunda opción. Pero ninguna está ni bien ni mal. Todo depende mucho del estilo de viaje y el estilo de experiencias que quiera vivir cada uno. Ahora, tema transporte y pasajes. En Europa son realmente buenas las conexiones terrestres, ya sea en trenes o en colectivos. A veces son más accesibles, pero obviamente son muchísimo más lentas que tomarte un avión. Yo utilizo Kiwi para buscar precios de vuelos baratos y en Google siempre comparaba los resultados de Kiwi en avión, los tiempos y todo con buscar en Google colectivo de tal lugar a tal lugar y ver qué me aparecía. Entonces, en base a eso tomaba la decisión. Muchas veces los pasajes de colectivo los podía reservar con PayPal y a mí me reservía porque en PayPal es donde me llegaban los pagos de las ventas de productos digitales. Entonces, si tenía un saldo en PayPal ya me cubría los movimientos por tierra. Entonces, a veces lo evaluaba incluso por eso, por los medios de pago que tenía disponible, ya sea ir en avión o ir en colectivo. Después, en cuanto a las estadías, una reflexión más, algo que me di cuenta es que es agotador realmente estar moviéndote todo el tiempo. Pasé al principio de quedarme una semana en un lugar a quedarme 15 días, a quedarme un mes y llegué a estar hasta dos meses en el mismo lugar con tal de poder mantener mis rutinas y estar mucho más estable en lo que es la construcción de mi proyecto justamente. Por lo que les decía, capaz que te acostumbras a una rutina de que sabés que podés ir a comprar comida a este lugar, sabés que vas a entrenar a este otro lugar, sabés que el internet te anda bien, que tenés como ciertas comodidades y si te estás moviendo todo el tiempo, todo el tiempo tenés que estar haciendo como una nueva adaptación a ese nuevo espacio, a ese nuevo contexto y a esas nuevas rutinas que tenés que construir cuando las cosas no funcionan de la misma manera en un país que en el otro o incluso en una misma ciudad con respecto a otra que te mudaste. Por eso, si yo volviera a hacer un viaje así desde el principio, proyectaría quedarme por lo menos un mes, pero idealmente dos o tres meses en cada destino que visite. Aparte, con todo ese tiempo es como que podés recorrer y hacer un montón de cosas. Después, otra consulta que me habían hecho era respecto a las visas para quedarse en diferentes países cuando vos no tenés pasaporte europeo. Yo tampoco tengo pasaporte europeo y respecto a visas no puedo dar ningún tipo de recomendación ni asesoría porque desconozco. Lo que sí les puedo compartir es lo que yo hice, cómo hice para estar viajando tanto tiempo solamente con el pasaporte argentino y la visa de turista. En principio me di cuenta de lo bueno que es el pasaporte argentino en cuanto a la cantidad de países que podés entrar sin visa, como turista justamente. Y en Europa hay un espacio que se llama el espacio Schengen que incluye varios países. Está España, Italia, Francia, ¿cuál más? Pueden buscar en Google la lista de los países Schengen porque siempre van entrando nuevos países. Croacia, por ejemplo, entró hace poco. Entonces búsquenla actualizada. Pero vos en ese espacio no podés permanecer como turista más de 90 días en un periodo de 180 días. Entonces, vos lo que podés hacer es entrar al espacio Schengen, por ejemplo, vas a España, podés pasar tres meses viajando, vas de España a Italia, vas de Italia a Francia, podés estar un mes en cada país, entonces cumplís los 90 días. Luego salís y te vas tres meses a cualquier otro país que esté fuera del espacio Schengen como puede ser Bulgaria o Montenegro. Y una vez que se cumplió ese primer periodo de 180 días, podés volver a entrar al espacio y nuevamente tenés 90 días disponibles de turista. Es más simple de lo que parece. esos 90 días no hace falta que sean consecutivos, sino que no pueden excederse dentro de ese plazo de 180. Podés hacer dos meses dentro del espacio Schengen, salís un mes, volvés a entrar un mes y haces dos meses fuera y de todas maneras estarías cumpliendo con no excederte de los 90 días dentro de los 180 días. Entonces, eso es una estrategia que usa muchísima gente cuando estás trabajando así online, haciendo cosas remotas, para irte moviendo entre los diferentes destinos. Eso sí, no tenés ninguna posibilidad de ir a buscar un trabajo tirando CV en los lugares porque la única manera que podrías conseguirlo como turista es que alguien te contrate de forma irregular y acá estamos hablando de negocios digitales, o sea que eso ni siquiera lo vamos a considerar, yo en ningún momento ni siquiera lo pensé, siempre quise resolver todo desde la computadora. Y por ahí en los controles de migraciones que me han preguntado yo les he dicho diseño web y nunca no he tenido problemas salvo una vez que ya les voy a contar. Después, ya estando sobre la marcha, ya estando en viaje, una de las preguntas acá es ¿cuáles son las herramientas digitales esenciales que utilizas en tu estilo de vida nómada? Les sacamos las herramientas digitales porque les comparto las herramientas físicas que utilizo que son la notebook, el celular, la cámara, el kindle y auriculares que tengan cancelación de ruido. La notebook obviamente para trabajar es increíble que puedas tener todo el proyecto tipo acá adentro, el celu y la cámara para crear contenido, el kindle para leer porque es súper práctico tener toda la biblioteca en un solo dispositivo, es de las mejores inversiones que hice comprarme el kindle y los auriculares para poder tener vos tu momento de focus, te pones los auriculares, te pones música o te los dejas en silencio, muchas veces me pongo los auriculares en silencio nomás solamente para cancelar el ruido afuera y poder concentrarme en lo que estoy haciendo. Después también me habían preguntado por el tema del networking o hacer conexiones profesionales mientras estás viajando y esto es algo súper interesante también porque algo que hice durante el viaje fue crear muchas conexiones virtuales más que nada con personas con las que iba interactuando en mentorías que contraté o que veía en Instagram que estaban haciendo cosas interesantes y simplemente les escribía y para mí eso es fundamental cuando vos querés hacer un networking que siempre sea desinteresado, que no sea desde la necesidad que vos digas estoy desesperado por conocer a esta persona sino que realmente tengas una interacción humana real y puedas compartir valor y aportar valor a la otra persona con la que estás interactuando que puede ser alguien que ofrece un servicio como el tuyo un colega alguien que ofrece un servicio complementario y algo que está bueno por ahí cuando estás haciendo eso como de alguna manera networking virtual es poder coordinar llamadas con esta persona un Google Meet se toman un café virtual y hablan sobre sobre los proyectos sobre las cosas en las que están trabajando eso como les digo lo he hecho bastante y es súper interesante también he conocido personas en persona con quienes sigo en contacto al día de hoy así que esa es la data siempre hacer un networking que no sea desde la necesidad sino desde el realmente compartir experiencias de valor con otra persona que puede estar en un rubro similar al tuyo construyendo algún proyecto como vos lo estás haciendo después también me habían preguntado si usaba algún CRM y el CRM que uso es el que está incluido en el Designer OS en la sección de todo el seguimiento de clientes cómo seleccionar destinos basándote en oportunidades laborales y calidad de vida en principio nunca busco destinos en relación a las oportunidades laborales ¿por qué? porque yo trato de hacer todo digital y el terreno digital es todo el mundo entonces nunca busco que las oportunidades laborales estén atadas al lugar geográfico en el que yo estoy y después en cuanto a calidad de vida ahí sí que es interesante ver en qué países uno realmente se siente más cómodo algo que me di cuenta es que España tiene tantas similitudes culturales por ahí con Argentina pero con los bonos de seguridad y economía que es realmente un lugar en el que te dan ganas de quedarte más tiempo porque todo funciona muy bien está todo muy muy organizado y podés conseguir muchas de las cosas que también tenías acá en Argentina podés encontrarte un restaurante de empanadas en Argentina cada dos cuadras más o menos y eso es algo que en otros países por ahí más del este extrañaba realmente cuando estás viajando vas viviendo al día o podés ahorrar e invertir algún porcentaje de tus ingresos esto es súper importante porque hay algunos países en los que pude ahorrar un montón y hay otros países en los que no ahorré prácticamente nada todo lo que generé lo invertí en la experiencia del viaje por ejemplo en un momento estuve entre volar de Budapest a Valencia tomarme un vuelo directamente para ahorrar justamente o tomarme un colectivo de Budapest a Venecia y conocer Venecia de Venecia irme unos días a Florencia y conocer otro lugar increíble que lo soñaba hace un montón y recién de ahí tomarme un avión a Valencia ¿qué pasa? ahí elegí entre conocer los destinos que eran literalmente mi sueño y era una experiencia que quería vivir quería caminar por esas calles quería conocer esos lugares o ahorrar plata nomás y obviamente que elegí las experiencias pero esta no es una decisión que todo el mundo tome de la misma manera cada uno prioriza lo que ve más importante y en mi balanza siempre tienen muchísimo más peso las experiencias así que por eso es que fui tomando esas decisiones algo que hablábamos el otro día con un amigo que estuvo también mucho tiempo en Irlanda es justamente esta postura que por ahí no todo el mundo comparte y es que yo creo que si vos te vas de viaje durante un año completo y volvés con la misma plata que tenías borrada cuando te fuiste de todas maneras enriqueciste tu vida a un nivel altísimo porque todas las experiencias vividas los destinos que descubriste y las personas con las que compartiste son algo invaluable porque al final para mí la vida se trata de eso de las experiencias compartidas y no de ahorrar porque sí porque cuando más te vas a exponer vos a vivir todas estas experiencias que ahora que tu cuerpo se la banca que tenés salud y que tu cabeza tiene la energía para resolver cualquier desafío al que te puedas llegar a enfrentar otra de las preguntas también respecto a lo que era la organización es cómo me organizabas justamente para trabajar mientras viajaba y mantener la productividad y concentración en entornos diferentes que es un poco lo que les estuve compartiendo por ahí el tema de los auriculares poder enfocarte en tu lugar encontrar un lugar cómodo para trabajar y todas las estrategias que también les comparto en lo que es el Designer OS que es básicamente mi método de organización para gestionar cada uno de mis proyectos después hay una pregunta sobre estrategias específicas para mantener la eficiencia en el trabajo mientras viajas y nuevamente es algo que ya hemos comentado planificar estadías más largas y ser flexible con la rutina y adaptarse rápido a los nuevos entornos ¿cuáles son los mayores desafíos que has enfrentado al vivir viajando mientras gestionás tu negocio? y sigue con el mismo hilo de la pregunta anterior uno de los mayores desafíos es el de mantener las rutinas cuando vos estás cambiando de una ciudad a otra o de un país a otro ¿por qué? por ejemplo vos en algún lugar a lo mejor ya te acostumbraste a que tenías el gimnasio enfrente de tu casa tenías el supermercado en una cuadra y nada tenía como todo super accesible y todo super rápido de resolver entonces por ejemplo yo en Atenas me había armado una rutina que era super simple trabajaba a la mañana iba al gimnasio comía volvía a trabajar un rato y a la tarde tenía libre para salir a recorrer ¿qué pasa? después me mudé a Montenegro por ejemplo y ahí me costaba mucho más conseguir verduras de calidad o sea la comida era diferente era de otra calidad no conseguía lo mismo entonces medio que la dieta que ya me había armado no la podía seguir de la misma manera tuve que reinventarla en ese momento contraté un entrenador para quemarme una rutina porque ahí tampoco tenía ningún gimnasio cerca tenía un parque para ir a hacer calistenia y cambié también como la forma de entrenamiento entonces si uno no es flexible y no se adapta rápidamente a todo ese movimiento es bastante agotador e incluso si te adaptás rápido es agotador porque a mí me pasaba yo por ahí me cansaba no me quería mover tan seguido los lugares para no perder toda esa estructura que a mí me ayudaba a mantener todo en orden pero es parte de la experiencia también y cuando vos querés eso seguir conociendo lugares seguir habitando nuevas ciudades no te queda otra que resolver por ahí después para mantener el equilibrio entre trabajo y disfrute la experiencia de viajar yo creo que es clave poder determinar cuáles son los momentos de enfoque y cuáles son los momentos de mantenimiento por decirlo de alguna manera porque todos los proyectos que vos estabas arrancando al principio requieren de mucho más esfuerzo para ponerlo en marcha pero una vez que ya lo lanzaste es más una cuestión de mantenimiento justamente de mantener esos procesos funcionando entonces por ahí cuando vos estás en una fase de building o sea de construir el proyecto vas a necesitar más foco y algo que yo hacía era que si bien todos los días salía a hacer alguna caminata si estaba con algún proyecto en curso en eso en una fase intensa dejaba lo que era recorrer o conocer los lugares más turísticos para el fin de semana por ejemplo no salía todos los días a recorrer lugares sino que hacía una caminata por el lugar en donde lugares que me quedaban cerca después sí ya cuando estaba más en un periodo de mantenimiento ahí sí que me caminaba días enteros a lo mejor y aprendí a delegar mucho que es algo que yo no hacía en realidad no es que no lo hacía pero me costaba muchísimo delegar y algo que me di cuenta es que si yo quería realmente poder disfrutar de un día entero recorriendo un lugar inevitablemente algunas tareas iba a tener que delegarlas para poder hacer ese equilibrio entre el disfrute que yo quiero hacer de la experiencia del viaje y el poder cumplir al día con todos los proyectos que tengo en curso y los trabajos para clientes experimentaste momentos difíciles o situaciones inesperadas mientras viajabas sí o sea la realidad es que al principio me costó bastante conseguir clientes como le conté había cerrado justo un cliente antes de arrancar el viaje pero no fue hasta que armé bien mi oferta de diseño y funnels que realmente hice andar la rueda o sea los primeros tres meses me costó un montón me costó como eso gestionar el negocio si bien estaba disfrutando un montón de los lugares que estaba conociendo el conseguir clientes y eso y armar bien mi oferta tuve como un un gran desafío y porque aparte el nivel de vida era mucho más alto y eso también tenía que alcanzarlo en una velocidad récord de alguna manera para poder sostenerme los meses siguientes pero también hubo momentos que fueron como más difíciles emocionalmente porque me acuerdo específicamente cuando estaba en Albania que una noche me cayó la ficha de que no conocía a nadie en todo el país o sea yo estaba ahí y era como che estoy re solo entonces también fue ese un mes muy introspectivo porque todo ese mes que estuve que estuve solo que aparte era un lugar donde nadie de las personas que me cruzaba hablaba inglés o sea no entendía nada ni siquiera la persona que me había que iró del departamento hablaba ni inglés ni español no no os explicamos las cosas con el traductor de Google en ese mes reflexioné un montón aprendí como a evitar ese estar solo leí un montón aprendí un montón de cosas y fue el mes en el que terminó de despegar básicamente mi proyecto por todo ese enfoque que le pude dar a lo que estaba haciendo entonces fue como clave eso después otra cosa que me pasó que les dije que les iba a contar es que cuando viajé a Irlanda yo ya estaba como reconfiado de los controles de los aeropuertos y me volví un poco descuidado también es como que ya ni estaba chequeando qué permisos te pedía cada país y cuando llegué a Irlanda sin hospedaje porque me quedaba algunos amigos sin plata en las cuentas porque la había transferido a mis amigos que estaban allá para que cuando entre al país me den los euros en efectivo sin pasaje de vuelta porque claramente no lo tenía y sin un plan de qué actividades turísticas iba a hacer porque iba por mi cumpleaños nomás y realmente no había planificado nada de qué iba a visitar al chabón que estaba ahí en el control de migraciones no le gustó nada o sea me empezó a hacer un montón de preguntas me pidieron que muestre un montón de cosas que no tenía así de eso de reservas de dinero de vuelo de regreso y me dijo no mirá vení me llevaron a una cabinita fuera de la fila me sacaron el teléfono me revisaron todas las conversaciones en el teléfono porque por ley si vos si ellos encuentran en tu teléfono algo relacionado que vos estás yendo a buscar trabajo al país no te dejan entrar y yo no tenía nada de eso porque justamente no estaba buscando trabajo en el país yo trabajaba todo remoto así que bueno después que hicieron toda esa revisión que yo me quedé sentado ahí en la celdita esperando a ver qué me decían el loco me dijo que si me sacaba un vuelo fuera de Irlanda en los próximos 20 días me dejaban pasar pero tenía que mostrarles que tenía un vuelo reservado y que era un vuelo real así que ahí al toque reservé desde el teléfono un vuelo de Irlanda a Montenegro que lo saqué con un poco de saldo de Paypal que me había quedado en ese momento y cuando se lo mostré al del control de entrada bueno me dejaron pasar me pusieron un sello en el pasaporte que decía a los 20 días Nicolás se tiene que ir del país y eso fue como una experiencia que me pasó por descuido realmente por la costumbre que yo ya tenía de estar moviéndome y que le dejé de prestar atención a cuáles eran los requisitos de entrada a cada destino entonces eso clave siempre muevanse prestando atención a qué necesitan presentar ante cada control de frontera para tener todo en regla y no tener ningún inconveniente como una última pregunta que es ¿cuáles son los aspectos más disfrutables de vivir como nómada digital en mi experiencia para mí lo mejor de la experiencia nómada es estar siempre frente a un nuevo entorno conocer todo el tiempo personas con perspectivas diferentes conocer también los diferentes estilos de vida lo que valen las cosas afuera cumplir los sueños de destinos por conocer escuchar las historias de cada lugar contados por personas locales y contrastar esas perspectivas entre los diferentes países en los que estás el país del cual vos venís agradecer también por quiénes somos de dónde venimos lo que tenemos lo que hacemos y romper barreras mentales de lo que somos capaces de lograr y alcanzar de que nos compramos y romper barreras de que nos compramos de que nos compramos y romper barreras